Así que con que me salga mucho oro ¡Vamos! Muy buenas chavales, ¿cómo estamos gente? Soy D27 y hoy os traigo creo que el vídeo competitivo en tema videojuego que más ilusión me ha hecho en todo lo que llevo de canal gente Ya que es que Brawlistar es el juego que me he propuesto, como ya sabéis mucho, llegar a un nivel competitivo bastante alto Intentar llegar a ir a competiciones e intentar ganar algún premio gracias a mi habilidad Y como sabéis han metido el Brawl Championship Gente que consistía en ganar 15 partidas pudiendo perder como mucho dos veces O sea, la tercera estaba fuera, eran 5 modos con 3 partidas cada modo, un total de 15 partidas Y es que gente, lo he conseguido haciendo un 15-0 O sea, especialmente yo también a un colega que me ha ayudado a hacerlo, un amigo que he conocido en el juego Que se llama Critical Bético Y nos faltaba uno, buscamos a un jugador con la lupita random Y la verdad que también era muy bueno Y nada más y nada menos que un 15-0 Gente, os voy a enseñar la recompensa O sea, he abierto unas poquitas, el resto las he guardado para este vídeo O sea, 8 cajas de las grandes Cada fase que conseguíamos eran 10 llaves, o sea, una caja grande Y a la tercera de cada modo eran puntos estelares Una chetada de recompensa Y os voy a enseñar las mejores partidas de cada modo Que yo creo que ha dado la casualidad que era la tercera de cada modo ha sido la más difícil O sea, en la mayoría hemos arrasado, sobre todo en las 9-10 primeras partidas Y vamos a enseñaros la gente Aquí lo tenéis Fijaros, si me meto en registro de batalla Fijaros, victoria, 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 victoria O sea, todo victoria, gente Desde atrapajemas, balón, brawl, caza estelar Atraco, perdón, y asedio 15 de 15 Fijaros, de hecho aquí lo tenéis Derrota cero, desafío completado, gente Y bueno, cuando ganamos pues me ha llegado este mensaje al buzón, vale Clasificatorio en línea, desbloqueado Visita, pues esta página para seguir, ¿no? Y lo dicho, voy a poner las partidas, gente Y al final voy a abrir las recompensas Os voy a enseñar, lo dicho, la última de cada ronda Y la verdad que ha sido en atrapajemas Elegimos este trident de gente Rosa, Bo y Poco Yo era el Poco, la verdad que a mí me gusta mucho jugar con el curandero Desde siempre en los juegos de roles He jugado mucho con curandero, gente Y bueno, pues fijaros Ahí la verdad me habían destrozado Salgo por ahí, la verdad que no fue la mejor manera de empezar Y la estrategia que estábamos teniendo para este modo La verdad era muy simple Ellos se colocaban en la línea de arriba Y yo pues me dedicaba a coger gemas y curarlos sin parar, vale Ellos se daban De hecho, fijaros, mi amigo Critica al Bético Era con Rosa, que sabéis que destroza un montón Y nada, pues lo curaba, lo curaba, lo curaba Él reventaba muchísimo Y la verdad que estas tres fases Nos la pasamos bastante simple De hecho, fijaros, ya llevaba seis El águila tenía uno, aunque ahí lo iban a matar Ya había cogido yo siete O sea, sin peligro, vale A mí casi ni me llegaban Fijaros, yo estaba súper libre Me dedicaba a curar Y ellos daban y daban y daban y daban Y prácticamente, pues, así es como Lo voy a poner en mi cámara Así es prácticamente, pues, como ganamos Aquí conseguí la décima Me fui para atrás Y nada, aguanté la posesión Victoria fácil Y entramos en la nueva ronda Gente, nueva ronda Que si no recuerdo mal Era Balón Brawl Efectivamente, también vamos a ver la última Nuestro tridente en Balón Brawl Elegimos Darryl, un Ricochet y un Primo Ya que es el mapa Que es un cuadrado de 6 pv Prácticamente corto alcance Pero obviamente venía bien uno de largo Y fijaros, esta última partida Igual en Balón Brawl Arrasamos las dos primeras Las terceras costó un poquito más Pero si no recuerdo mal Aún así, en Balón Brawl Arrasamos igualmente Voy a poner ahí mi cámara Fijaros ahí Cada vez que venía en corto alcance Entre Darryl y yo Lo reventamos A esa La terminé reventando Y primer gol Bastante fácil Ahí le parto Los muritos El Primo Los que me seguís Y veis Brawl estar en mi canal Sabéis que para mí es el favorito En Balón Brawl Es buenísimo Es una chetada el Primo Y fijaros Pues seguía intentándolo Le hace la barrilada Y marca el segundo Tan fácil O sea, Balón Brawl Que además es mi modo favorito Pasamos muy, muy, muy fácil Estas rondas, gente Y nos clasificamos Para Atracos Que también O sea, Atracos no Perdón Para Caza Estelar Que para mí también Han sido muy fácil Menos la novena Que si nos la pusieron Súper complicado Y a partir de aquí Es cuando he empezado A encontrar Más nivel Y más dificultad En la partida O sea, esta partida Ha estado súper igualada De hecho Llegaron Como vais a ver A ponerse por delante Vale, voy a poner Mi cámara Perdón Llegaron a ponerse Por delante, gente Pero en un momento De la partida Conseguimos darle la vuelta Fijaros Ahí me cargo yo alcohol Por aquí me viene el cohetero Que lo dejo a nada de vida Y El automático, gente El automático Hace que lance El súper Al otro O sea, yo no quería hacer eso Fue un fallo Por eso No me cargaba el cohetero Nos pusimos por debajo Pero bueno Teníamos que jugar Con mucha cabeza Todavía quedaban Muchísimas partidas Fijaros Un minuto y veintipico Todavía Y bueno Ahí decido Irme por el mismo lado Que mis dos compañeros Ya que Éramos todos Prácticamente de larga distancia En las otras dos partidas Nos habían salido Chelly Y Brawler De corta distancia Y los reventamos O sea, los reventamos Pero fijaros Aquí está súper igualado Seguíamos 5 o 6 No moría nadie Nadie se la jugaba Nos la teníamos que jugar Nosotros un poquito más Y Me decidí Ir a por el A por el call Ahí vi que estaba El cohetero Muy tocado de vida No lo pude matar Y ahí Mi colega Se carga A los dos O sea, les da el último toque Nos ponemos por delante Gente Y aquí ya Empieza Pues la raza Me tiro el poder ¿Vale? Como estaba Con el súper Me curo 800 de vida Por segundo Ya sabéis El súper del cactus Y empezamos a arrasar O sea, aquí ya una vez Se pusieron ellos por detrás Y tuvieron que arriesgar ellos Arrasamos Yo jugué con mucha cabeza Escondido Solo atacaba Cuando había que atacar Fijaros Remate a un par de ellos O tres Conseguimos un montón de puntos Y ya a falta de 20 segundos Lo hicimos O sea, le dimos la vuelta Al marcador Fue una partida De muchísima cabeza De De pensarlo todo muy bien De no hacer movimientos Que nos pudieran Perjudicar Y al final Pues fijaros Una paliza Que se llevaron 28-15 Bueno, 28-17 Y murió en el último momento Y otra victoria Pasábamos de ronda Gente, pasábamos Recordad también Que los premios Pues eran Una caja grande Por fase ¿Vale? Menos Como ya os he dicho antes La tercera de cada ronda Que son 100 200 300 400 Y 500 puntos Estalar O sea, mil y pico Que me he llevado ahí De gratis No está nada mal Y vamos Con atraco Gente, la verdad Igual que antes Atraco Las dos primeras La hemos pasado muy fácil O sea, yo me estaba sorprendiendo Por la facilidad Con la que estábamos pasando También es verdad Que al ser 3 Hemos podido elegir El El tridente ¿Vale? Y hacerlo mucho más fácil Aquí yo me elegí a rosas Con el superpoder De curarme En los arbustos Y aquí es un mapa Con muchos arbustos Pero fijaros Como ya os digo Esta partida Para mí fue la más igualada De las 3 Nos salieron Dos nitas Que la verdad Fue muy costoso Las dos nitas Además creo que llevaban Garras rápidas Pero fijaros Ahí entrábamos Poquito a poco Le íbamos tocando a cajas Yo me retiraba mucho A los arbustos A curarme Le destrozaba el oso Porque podía pegar A la vez que me curaba Y cada vez que podía Aniquilar a uno de ellos Lo hacía Aquí fijaros gente Me van a destrozar Se queda ahí el bull Le da un par de toques Y nos poníamos ganándole Y prácticamente 100 a 58 O sea Pero teníamos que aguantar Su embestida Atacaban dos Con las dos nitas Con las dos garras rápidas Ahí sinceramente Creo que defiendo Muy bien Me pongo el escudo Le pego con todo O sea Le pego con todo No sé ni cómo defiendo Ahí tanto osos Tanto Todo sin morir Obviamente Ya llega un punto Me tengo que retirar A curarme Y fijaros O sea Estábamos defendiendo El bull Y yo solamente Y el otro chaval Con el primo A lo callado Se cargó La caja O sea Esta partida Tuvo que ser Defensa full Se quedó uno escorado Menos mal Que pudimos defender Dos contra tres Fue una pedazo De defensa Y nos clasificamos Para la última ronda La verdad Que yo estaba Bastante nervioso No os lo voy A negar Gente No os lo voy a negar Y os voy a poner La última D'Asedio En la que nos jugábamos Ya todo Con un 14-0 Obviamente Teníamos la posibilidad De perder Pero Imaginaros Los nervios Aquí si ganábamos Clasificábamos Ya 100% seguro Y aquí Me elegí Me elegí yo A A Jesse La verdad Que se me estaba Dando muy bien Un asedio Con la habilidad De disparo De torreta Y fijaros Ahí Este es el punto clave Creo yo Para la partida Morimos todos Y el águila Se queda a 300 de vida Y se puede llevar Los tornillos Suficientes Como para sacar Al primer robot Gente La verdad Que mi colega Critical Lo estaba haciendo Muy bien Con Rosa Pero en esta partida Dio justo la casualidad Que se lo cargan Al principio Que no había pasado Hasta entonces Y por eso Se iguala Mucho más Pero como ya os digo Lo del águila Fue un punto De inflexión Fue La clave Y fijaros Se quedan 100 a 12 Vale Yo me quedo Por ahí vivo Aguantando el medio Y vamos 3 a 1 Y fallo mío Gente Estaba pensando En entrar Pero como estáis viendo Hay muchas cajas No tenía entrada libre Así que al final Me acaban matando Acabo perdiendo tiempo No sumo nada Para el equipo En ese momento Y prácticamente Nos igualan En el centro Justo conseguimos El empate Menos mal Porque Si nos hubieran sacado El robot En ese momento Nos podrían haber remontado Y ganarnos O sea Fue un fallo Muy importantísimo Y ahí pues Ya me pongo a conseguir Tornillos O sea Cambio de idea Digo ya no lo vuelvo a hacer Me voy a poner A dominar el medio Si o si 11-5 en tornillos Y fijaros Gente Por aquí Critical Se va Lo hace solo 6 Se estaba intentando curar Pero el mortero Era súper pesado Yo por ahí Me entra peleando Con el bull Y aquí ya se consigue Despistar Se pone el escudo Y entra full De hecho ahí me habéis visto Por abajo Que intentaba entrar también Pero me reventaron Del tirón Partida Ganada Gente 15-0 Y todas las recompensas No sé ahora Cómo serán el resto De clasificaciones Todas las recompensas Y vamos a abrirlas Yo creo que no me va a tocar Nada O sea Obviamente Me falta solo Sandy Si me tocara Sandy Sería una auténtica pasada Pero lo dudo Me conformo Con algún poder estelar O al menos Llegar a Cerca de los 3500 de poder Ya que los poderes Las habilidades estelares Me las estoy comprando yo Con oro Ya que me sobra el oro Así que Con que me salga Mucho oro Vamos Además Pan Que no la tenía Gente Además Pan Que no la tenía O sea Me lo merecía Bro O sea Este evento Este torneo Se merecía Algo así Se merecía Una recompensa De este tipo Bro Vale Un tiquecito O sea Yo ya estoy contento Hermano Ya estoy contento Salga lo que me salga 160 Buena cifra Vale Gemita 149 O sea Buenas cifras Me están saliendo 152 Tiquecitos O sea Yo ya estoy contento De verdad 86 Y tickets Vamos Habilidad Que no tenía Hermano O sea Es como si me sale 2000 de oro Es una pasada Bro 129 Por 2 Y 5 gemas Vale Varias gemitas Que también me gusta Para aquí O sea Encima de que he ganado Hermano Habilidad estelar En el pack opening No Podía pedir más gente Espero que os haya Molado el vídeo Dejar un pedazo De GG En los comentarios Ya sabéis Suscribiros Si no lo estáis gente Pedazo De like Que siempre Sirve Y siempre Me apoya muchísimo Muchas gracias Por ver el vídeo Un saludo Adiós O sea O sea Gracias.